Los condecorados son ciudadanos distinguidos que de alguna manera han sido personas que han puesto en alto el nombre de Quetzaltenango. Homenajeamos a cinco ciudadanos y juramentamos a muchos jóvenes que cumplieron 18 años de edad, en donde se les habló de las obligaciones de ser quetzalteca o quetzalteco, sobre todo el amar a Dios sobre todas las cosas, que es el primero de las normas del decálogo del buen quetzalteco de don Alberto Velázquez. Así que se les habló a ellos de la responsabilidad, pero también del gran honor y orgullo de ser ciudadanos quetzaltecos. A veces les decimos, miren, ustedes son los que tienen que cambiar las cosas y no es cierto. Tenemos que ver como país cómo les damos trabajo, educación, cómo se sienten protegidos en una sociedad sin violencia, ahora que los tiempos son muy difíciles y eso es una lucha que tenemos que hacer. Todos los que tenemos ese compromiso con las nuevas generaciones. Una de las homenajeadas fue Elsa Monterroso, atleta, que ha puesto en alto el nombre de Quetzaltenango. Muy contenta por el honor que me hacen, no solo a mí, sino también a mi familia, porque ser ciudadana distinguida es una responsabilidad de poder seguir representando a nuestro Quetzaltenango con orgullo y con todo el honor que se merece Quetzaltenango. Qué bonito se siente de que a uno lo nombre y que el Consejo Municipal se tome ese honor y ese, qué le digo, tomarlo a uno en cuenta es algo importante para la ciudad y creo que para los nuevos ciudadanos, pues también viene siendo una responsabilidad de ser ciudadanos respetados, ciudadanos que hagamos que Quetzaltenango realmente demuestre su cultura. ¡Gracias!